Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video con Orientador Móvil. En esta oportunidad vamos a aprender a configurar los APNs o puntos de acceso para el operador TIGO en Colombia en un Huawei P Smart que tiene el equipo Orientador Móvil. Así que no se desconecten y comencemos. Realizar este proceso es bastante sencillo. Lo primero que debemos hacer es ingresar al icono de ajustes o configuraciones en este dispositivo. Luego nos dirigimos a donde nos indica conexiones inalámbricas y redes móviles. Allí encontramos lo que son redes móviles, valga la redundancia, y vemos los nombres de puntos de acceso. Nos dirigimos a los tres punticos que están en la parte superior derecha que es el menú y damos APN nuevo. Ahí nos aparecen los datos para nosotros poderlos ingresar. En Internet, como es común en nuestros tutoriales, podemos colocar cualquier tipo de nombre. En este caso vamos a colocar Internet. Vamos a aceptar. En APN sí debe ir lo siguiente tal cual. Igualmente en la descripción del video va a quedar esta dirección para que ustedes no vayan a complicarse. Simplemente copien y peguen y puedan configurarlo de una manera mucho más fácil y accesible. Damos a aceptar, perdón. Web.colombiamovil.com.co Esta es la dirección que debemos nosotros copiarlo tal cual aparece porque si no, no vamos a tener nosotros acceso a nuestra Internet del operador. En este caso vamos a tipo de autenticación como por última opción y damos ninguno. Luego vamos al chulito, quiere decir que lo estamos guardando y activamos la opción que acabamos de configurar. Como podemos observar en la parte superior, ya nuestro dispositivo tiene servicio de Internet en esta ocasión. Y vamos a hacer una pequeña prueba con uno de los navegadores del dispositivo para validar de que esa configuración esté correctamente. Vamos a acceder a Google Chrome, que es uno de los navegadores más comunes. Y vamos a colocar acá. Que es una revista bastante particular en nuestro país. Como podemos observar, ya nuestro dispositivo está navegando sin ningún inconveniente. Bien amigos, esperamos que les sea de mucha utilidad este videotutorial. Recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Y por supuesto, dale manito arriba. Nos veremos en la próxima. Chao, chao. Chao.